Ojo, 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 que casi se ve la primer imagen, nuevo video con un amigazo que hace muchísimo tiempo que no grabamos pero que nos conocemos desde cuando no teníamos ni siquiera 20.000 suscriptores cada uno de nosotros y hoy estamos de nuevo acá para grabar una Divina Futbolistas. Muchísimo menos, o sea, me animo a decir que los dos estamos abajo de 5.000 suscriptores en directo que nos veían, no sé, 20, 30 personas con toda la furia. Un día de suerte te veían 20, 30 personas. Y acá estamos, acá estamos listos porque Toto me ha dicho te querés sentar en el chopino de la Divina Futbolistas y hoy se la compliqué. No solo a él, a ustedes. Amigos, estamos muy cerquita, camino... No, pará, pará, pará. ¿Te llegaste, boludo? Llegué a los 700.000 y las ganas del millón dependen de ustedes. Cuanto más rápido se suscriban, más rápido den like, más rápido lo compartan con amigos, más rápido voy a poder llegar al millón y depende de ustedes. Y recuerden que en la descripción tienen el canal de Toto donde va a haber otro video completamente diferente y quiero máximo apoyo. Atención, porque en mi video estoy dispuesto a vengarlos a todos ustedes y al Turulo también, ¿eh? Lo voy a hacer sufrir con toda la furia, ¿eh? No, estoy seguro que apruebo más del 70% de lo que me propongas. Querido Toto, a ver acá qué tan guapo sos vos y todos los que nos están viendo. Adivina futbolistas mezclados. Es como una batidora de futbolistas. Puede haber pelo de uno, ojos de otro, orejas. Son dos jugadores por foto. Claro, Ricardo, no es la mitad de la cara de uno y la otra mitad del otro. No, puede ser orejas, ojo, nariz. El primero lo sé porque es fácil. El primero es Dybala, o sea, Dybala sé que está, pero el otro me mataste. ¿Puedo hacer preguntas? ¿Puedo irme adentrando acá? Porque la verdad que me mataste. Mirá, te voy a dejar hacer solamente una pregunta porque recién arrancamos. Ok, a ver, el otro jugador, porque uno sé que es Dybala, estoy casi seguro. El otro jugador, el otro jugador, ¿juega en la liga francesa? Sí. Dije solamente una pregunta, Toto. Me va gustando, me va gustando. A ver, Dybala e Icardi. Mirá, mirá que estuviste cerca. ¡No! Pero, pero lamentablemente, lamentablemente juega en el mediocampo y es Leandro Paredes, bostero. Es bostero, bostero como yo. Bueno, no, no estuviste mal, pero no acertaste. Yo no sé, yo no quiero... 50 y 50, pará, medio punto. No, 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 sí, sí, no. Igual cero, porque no le embocaste, Toto, dejame de romper los huevos. ¡Upo, y este! ¡Uy, boludo! A ver, Busquets. El base es Busquets. Y el otro, pero es una... Es Voldemort, boludo, no tiene nariz. Sí, que quedó, quedó como medio raro, ¿viste? Como el labio y la nariz así pegada. Pero, a ver, son parecidos. No sé, boludo. Mirá esos ojos. Esos ojos me dicen algo. Esa nariz. Esa nariz y esos ojos pueden ser que tengan un par de balones de oro. Es que lo tapé, recién hice... Es buena, es buena esa de tapar. Como para que me diga algo, pero... Es buena la de tapar, atención, eh. Lo que pasa es que yo lo sé porque lo hice. Pero tapando se solucionan varios kilómetros. Es que tapando es lo que estoy haciendo. Tapándolo juegan el mismo equipo que Busquets. No, una pregunta más y arriesgas. Rápido. ¿Es argentino? Sí. Di María. Hijo de puta, estabas recontrarreperdido y embocaste. ¡No, carajo! Es que el ojo, el ojo hizo todo, el ojo... El ojo, el ojo. El ojo derecho que está así como... No mientan en los comentarios. Díganme ustedes cuántos acertaron. Y no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campana de Trolón Trolón, que es muy importante. ¡Y este! No, me vuelvo. ¡Ya! ¡Este! ¡Es una persona! ¡Este es una persona! ¡Me vuelvo loco! ¡Te lo juro por Dios que este es una persona! ¡Hay cambio, boludo! ¿A dónde está el cambio? ¡Es impresionante! Toto, ayer lo compartí en una historia en Instagram porque me reía. ¿Por qué es una persona tranquilamente, boludo? ¡Es una persona, boludo! ¡No puede ser! Por lo que yo jugaba en el Inter, el base o jugaba en el Inter y me suena mucho a Lukaku, pero realmente no sé qué taparle, boludo, porque no sé cuál es la falsa y cuál es la otra. Vos decís que la base es Lukaku puede ser, pero ¿Juega actualmente o lo sacaste viejo? Actualmente uno jugaba en Manchester United. ¡Depende la pregunta que hagas! Te respondo una más, no te respondo más, eh. ¡No, no estoy perdidísimo, boludo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ay, no sé! Uno es Lukaku, vamos a decir que uno es Lukaku y el otro... ¡Ah, no! ¡Fred! ¡Dos! ¡Fred! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Fred y Lukaku! ¡No! Rashford y Lukaku, la recón... ¿Fred no juega en el United también? ¡Fred juega en el United también, también! ¡Es verdad! ¡Escuchame una cosa, boludo! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Me colocó mentalmente! Igualmente, fíjate que el color de cara es diferente, pero yo, o sea, le metí... Viste Photoshop, pero es una persona. ¡Esto es una persona! ¡Es el hijo de Rashford y Lukaku! ¡Es el hijo de Rashford y de Lukaku, sin duda y acá! ¡Uy, esta es fácil! ¡Esta la tengo de una, eh! ¡La tengo de una! ¿Los dos tenés de una? ¡Los dos! Casi que... ¡Uy, la quiero canchinar, pero me puede salir mal! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, dale tiempo a la gente que lo está bien! ¡Le voy a dar tiempo a la gente y mientras tanto voy a ir a ver si la gente se puede ir enganchando! ¡Uno de los dos! ¿Ya se retiró del fútbol? ¡Ah! Es que, ¿sabés qué? ¡Ah, es verdad que no sé! ¡No sé, boludo! ¡No juega en donde jugó siempre, por así decirlo! ¡No juega donde jugó siempre! ¡Ok! ¡Creo que no se retiró! ¡Uno tiene seis balones de oro! ¿Eso confirmado? ¿Me lo podés chequear? ¡A ver, esperá que pregunto con producción! ¡Sí, confirmado, Toto! ¡Confirmamos! ¡Gerard y Leo Messi! Toto, quiero decirte algo que te van a matar. Se están haciendo un festín con vos en este momento. ¡No, boludo! ¡Cómo la cancherié! ¡Cómo la cancherié! ¡No! ¡No, no, no, no! Es que, te juro, dije, estoy en Gerard, pero ahora acabo de caer que esto no tiene ojos celestes. Yo nunca pensé que hablabas de Gerard. Siempre pensé que hablabas de Rooney. No lo puedo creer. Yo creo que en este preciso momento, la gente que no está suscrita al Toto, cuando termine este video, tienen que ir... ¡Por pena! No, 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 espere una cosa. Es bostero. Los hinchas de River... ¡Pará, pará, pará! Es bostero. Te lo tiro como dato. Es bostero. Estoy anonadado. ¡Te auto hiciste bullying! ¡Te auto hiciste bullying! Me merezco, no sé. A ver, yo no quiero canchilearla más, porque cada vez que veo me da como... ¡Uy, es esto! Pero realmente después me descoloca. Me gusta que no la quieras canchilear porque lo de recién fue papelón. Fue nefasto, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Fue muy malo. A ver, a ver. Uno es Gabigol. Para mí, uno es Agüero. Agüero y Gabigol. Agüero y Gabigol. Bueno, bien, bien. Esta la tendría que haber canchileado en cosa de ese, robarle la boca a la anterior. Pero como venís de comerte un rico beef, no la canchileaste y dices, ¡ah, ¿y este? Nah, nah. Este tranquilamente... Este también, boludo, es el hijo de uno de los dos. O sea, podríamos decir que estoy en bola también, porque el pelo... El no jugar tanto FIFA te está pasando fantástico. Me está pasando factura, pero... Porque son dos jugadores muy hypeados. Dámelo por perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estás más perdido. F en el chat. Estoy perdido. Cristian Sancho. Sancho Fanza, ¿eh? ¿Quién es? No, es un jugador muy bueno actualmente del Borussia Dortmund. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Uf! Uno, creo que lo tengo. ¿Puede ser que uno de los dos jueguen ahora en el Barcelona? Sí. Bien. Uno lo tengo. Tirame un nombre. Tirame un nombre. Voy a tirarte un nombre. Uno, creo que es De Jong, que juega en el Barcelona. Bien. 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 Es correcto. ¿Puede ser que sea arquero? Sí. Manuel Noguera. ¡No, no! Soy un hijo. O sea, sos el pipa higuaín de los juegos de fútbol. O sea, está el pipa higuaín y estás vos que sos el pipa higuaín de los adivinos futbolistas. Escuchame lo que me pasó porque no lo vas a poder creer. Estaba convencido de que ibas a decir Ter Stegen y lo pasé de una hasta que te escuché, boludo. No lo puedo creer. Pero es independible lo mío. O sea, yo con el anterior lo hice es independible. Pero agarrate porque te van a matar. Uh, uh, ok. Hay uno que lo tengo, obviamente, a Guamillam. Tirame, ¿me puedes tirar una pista? ¿Una pista que yo me pueda agarrar, por lo menos? En estos últimos días fue protagonista de situaciones futbolísticas. Estoy perdido. O sea, lo único que se me viene... Es campeón del mundo. El jugador que está adentro es campeón del mundo. Es campeón del mundo. No, estoy más perdido. Iba a decir Bruno Enrique, boludo. Estoy re perdido ahora. Dámela por perdida. Me la merezco. Un bullying que le tienen que hacer en los comentarios del video de Elimio. No tiene nombre. Me lo merezco. No, Varan, la puta. ¿Quién ve a Varan? Nadie ve a Varan. ¿Cómo que no? Mirá, hermano, vuelvo para atrás. Es Varan, boludo. ¿A dónde es Varan? Vamos a ver qué dicen la gente en los comentarios, querido Toto. La verdad que hemos terminado acá. El papel, yo quisiera decir que fue cumplidor. Pero me parece, vos sabés muy bien. Si contamos que nos reímos mucho, puedo llegar a un 6. A nivel risas, a nivel risas 10. Y pará, porque yo no te la voy a hacer fácil. O sea, vos acá me la hiciste pasar mal. En mi canal la vas a pasar peor que yo acá. Amigos. Voy a vengar a todos. Amigos, en la descripción tienen el video de Toto. Vayan, háganme el favor de suscribirse y activar la campana también del canal de Toto. Que la van a pasar siempre bien. Nos vemos ahí. Gracias por haber pasado por este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!